¿Qué pasa, Electrónicos? Este de aquí es mi cuenta de Twitch y aquí detrás tengo un setup con una máquina de humo, leds de colores, tendrás sonidos, alarmas, cosas que vibran, le podrás apagar las pantallas y todo controlado desde el Twitch. Por lo tanto, imagínate cómo podría interaccionar con mis followers, que ellos puedan mandar mensajes y encontrar cosas en mi casa. Así que déjame enseñarte un ejemplo. Esto y activar. Vamos a ver. Sí, verde y... Ahí está, tirando humo. Pues bien, Electrónicos, como has podido ver, hemos enseñado una máquina de humo directamente desde Twitch, pero también unos leds, lo que tú quieras. Así que en este vídeo lo que quiero hacer es enseñarte cómo enlazar la cuenta de Twitch con un programa que se llama Lumia, desde Lumia a un sistema de IoT y desde el IoT a un Arduino. Y una vez tenemos los datos en el Arduino, ya puedes encontrar lo que te dé la gana. Un relé, puedes encender pantallas, puedes encender luces, máquinas de humo, cosas que vibran, cualquier cosa. O sea, tus seguidores podrán enviarte notificaciones por bits o por cosas de seguir o dar follower o suscribir. Y eso va a activar en tu casa, pues, luces, alarmas, lo que sea. O sea, podrías interactuar con tus seguidores de una manera brutal. Así que, dicho eso, vamos a empezar. Tenemos máquina de humo y luces, así que eso es prácticamente una fiesta, ¿no? Pide PCBs como estas usando los servicios de PCBWay con una calidad y precios increíbles. Y para eso, carga tus archivos Gerbers en la web de PCBWay.com. Y ten en cuenta que puedes elegir entre varios colores, pads chapados de oro para una mejor conductividad, diferentes grosores y cantidad de capas, hasta 14 capas. Siempre estoy satisfecho con mis pedidos y la excelente calidad. Hacer el pedido tarda solo unos minutos y en pocos días recibo las PCBs bien empacadas. Así que ahora mis proyectos son más profesionales y funcionan mejor con menos fallos. Excelente pistas y buena precisión para los pads, las vías y el acabado. Así que mejora tus proyectos pidiendo las placas con PCBWay empezando por solo 5 dólares. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos a otro proyecto. Para hacer el proyecto de hoy necesitamos pasar por 3 partes. Y la primera parte es enlazar la cuenta de Twitch que tenemos con un programa que se llama Lumia. Y en este programa vas a recibir todas las notificaciones de Twitch como suscriptores, followers, los beats, los cheers, cualquier notificación que te llegue de Twitch la vas a tener en el Lumia. Y luego la segunda parte es poner un sistema y un dispositivo de IoT que se pueda controlar con este programa de Lumia. Por lo tanto cada vez que recibes una notificación de Twitch vas a poder controlar algo en tu casa. Y la tercera parte sería leer los datos que recibe este dispositivo de IoT con un Arduino. Porque una vez tenemos los datos en el Arduino podemos controlar lo que sea. Un relé, la máquina de humo, luces, sonidos, lo que sea. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que vamos a empezar. Bien, antes de ver el programa y el código vamos a elegir el dispositivo IoT que vamos a usar. Y el primero que elegís es esta bombilla, se llama bombilla inteligente. Básicamente la puedes controlar con tu dispositivo móvil, controlar los colores, la intensidad, porque tiene LED RGB. De hecho ya la abrí para hacer unas pruebas. Y la razón por la que decidí no ir con esta es que, pues, lo más importante es que va a 220 voltios AC. Por lo tanto es peligrosa. Y además dentro tengo un rectificador a 12 voltios, luego lo baja a 12 voltios. Utiliza esos 12 voltios para encender los LEDs. Así que si lo quiero usar con el Arduino tengo que tener cuidado con los 220 voltios. Y además bajar los 12 voltios a 5 voltios que es el voltaje del Arduino. Por lo tanto este, peligroso y además muy complicado. Así que elegí otros dos dispositivos que os los voy a enseñar ahora. Y al final te enseño, pues, el que vamos a usar para el proyecto. Bueno, las otras dos opciones serían estas dos. Que es una cinta LED inteligente y un enchufe inteligente. La razón por la que elegí esto es porque la diferencia de esto, esto ya tiene un control de relé dentro. Por lo tanto, si quieres controlar solo una cosa, por ejemplo, la máquina de humo, la enchufas aquí, la conectas a Lumia y ya estaría. Pero claro, yo quiero controlar mucho más que solo un dispositivo. Por lo tanto tendrías que tener muchos de esos enchufes, cada uno con un sistema IoT y yo no quiero eso. Quiero solo uno, conectado al Arduino y de ahí ya controlo yo todo lo que quiera. Y además esto también va a 220 voltios. Si te lo abres aquí dentro, como puedes ver dentro ya tiene relé. Así que directamente enchufas tu máquina y cuando le das desde Lumia 3 o 4 segundos o 5, lo que tú quieras, enciende la máquina y se apaga. Sería mucho más fácil para un dispositivo, pero para más, lo que voy a usar es esta cinta LED. Otra opción y probablemente la mejor opción sería usar mi placa de Nubix. No sé si os acordáis que es esta plataforma de IoT con Arduino y Alexa. El problema es que, bueno, esto ya tendría todo porque tenía código de Arduino, tiene el SP32, tiene un relé para controlar cosas. Por lo tanto sería perfecto. Ya necesitamos el paso intermedio de dispositivo IoT y luego un Arduino. El problema de esto es que el código solo funciona con Alexa. Y la plataforma de Lumia solo funciona con SmartThings y un montón de otros dispositivos que pondré ahora en pantalla. Pero no funcionan ni con Alexa ni con Google Home. Por lo tanto, no podemos usar esto. Ya busqué otros códigos que sean compatibles con SmartThings, pero no encontré. Por lo tanto, no podemos usar eso. Por eso elegí la cinta de LED inteligente. Bien, la razón por la que elegí usar la cinta de LED inteligente, bueno, serían tres razones. Primero de todo es que va con 5 voltios. Como puedes ver, utiliza un USB. Por lo tanto, 5 voltios es directamente compatible con el Arduino. Así que no necesitamos reguladores ni conversiones analógicas en el medio ni nada. Por lo tanto, es muy fácil de usar. La segunda razón sería es que es muy barato. Lo compré con 9 dólares, bueno, 9 euros en AliExpress. Y la tercera, que también es muy importante, es que a diferencia de ese switch que tenemos ahí detrás, que es solo digital, tiene 1 o 0 o encendido o apagado, esto tiene señales analógicas. Tiene señales PWM para cada color, RGB. Por lo tanto, tenemos tres señales y además analógicas. Imagínate las combinaciones que podíamos hacer. Por lo tanto, cuando envío un rojo, controlo un dispositivo. Cuando envío el color verde, otro dispositivo. Si envío una mezcla en el medio, como por ejemplo amarillo, que es una mezcla de colores, es otro dispositivo. Simplemente leyendo las tres señales PWM, podría controlar varios dispositivos con solo un galletito. Por eso lo elegí, porque es fácil de usar. Muy bien, ya tenemos el dispositivo IoT elegido. Así que vamos a ver el programa de Lumia en mi PC y cómo enlazarlo con el Twitch y controlar todo eso. Luego nos conectamos al Arduino. Vale, ya tenemos el dispositivo conectado. Por lo tanto, el siguiente paso es instalar Lumia, que sea esta plataforma que tengo aquí. Para eso, simplemente vais en esta página, en Lumia, lo descargas y lo instalas. Y una vez instalado, te abre una aplicación como esta. Obviamente tendrás que hacerte una cuenta con tu email y contraseña. Y si quieres configurar un poco, pues vas a configuraciones y le pones idioma, en qué moneda quieres utilizarlo, etc. Pero una vez tienes instalada, necesitamos conectar dos cosas. Nos tenemos que conectar a la cuenta de Twitch que vamos a usar y a la cuenta de SmartThings que vamos a controlar. Por lo tanto, si vais aquí en conexiones, como puedes ver, ya tengo una cuenta de Twitch y una cuenta de Smart Life conectada. Las voy a borrar para volver a hacerlo y que lo veáis. Y primero vamos a añadir la cuenta de Twitch. Para eso, os voy a enseñar mi cuenta de Twitch. Sería esta de aquí. Y como puedes ver, ya tengo instalada la herramienta de extensiones de Lumia. Si no la tienes instalada, pues vas a editar paneles, administrador de conexiones, de extensiones. Y aquí yo ya la tengo instalada. Si no la tienes, vas a descubrimiento y buscas Lumia. Y la instalas. Y una vez instalada, pues te va a aparecer... Voy para atrás. Sí, te va a aparecer aquí en tus paneles. Vamos a... Le va a editar y simplemente le añades una más y dices, ¿qué extensión quieres poner en este panel? Pues pones la de Lumia y ya te saldría. Por lo tanto, aquí la gente cuando estará en un live stream, simplemente enviando estos bits, va a encender algo de mi casa. En este caso, pues la cinta de luz que tenemos. Entonces, para conectarnos a la cuenta de Twitch con Lumia, vamos aquí en conexiones. Le damos a añadir una nueva y buscamos Twitch. Pero claro, sale primera, así que no la voy a buscar. Le doy a Twitch. Continuar. Le decimos que quiero dejar que controle todas estas cosas. Si no quieres alguna, desactívala. Pero yo la voy a dejar. Próximo. Le doy a conectar y automáticamente me va a abrir un buscador, un browser. Y como puedes ver, estoy loggeado con mi cuenta de Twitch que voy a utilizar. Por lo tanto, me está diciendo, ¿quieres dejarle toda esta información que Lumia la utilice? Sí la quiero. Autorizar. Y ya directamente tendríamos la cuenta de Twitch conectada con Lumia. Abrimos Lumia. Ok. Successfully. Y como puedes ver, ya tenemos el Twitch conectado. Por lo tanto, ahora si vamos en alertas, también me salta tener las alertas de Twitch. Como por ejemplo, alerta de seguidor, alerta de abonado, de enviado de bits, de cualquier alerta que te llegue de Twitch, te va a llegar aquí en Lumia también. Y ahora lo que falta es enviarla desde Lumia a la cinta de LEDs. Pues para eso, tenemos que añadir la cinta de LEDs. Vamos a conexiones. Vale, ahora que hemos elegido el dispositivo, tenemos que conectarlo a la red de Wi-Fi. Y para eso, primero instalas una aplicación que se llama SmartThings. Y la abres. Y luego, pues es conectar 5 voltios. En este caso, cualquier USB. Voy a conectar aquí a mi osciloscopio. Y una vez conectado, como puedes ver, empieza a parpadear. Y si tienes el Bluetooth activado, directamente el upload va a detectar. Esperamos unos momentos. Bueno, y si no lo detectas solo, le das directamente a Añadir. Dispositivo, Add Device. Y aquí le damos a Add. En qué red, ponemos nuestra red de Wi-Fi. Y ya encontró el RGB Stips, como puedes ver. Entonces, ahora mismo lo está añadiendo. Esperamos unos momentos. Y ya se ha añadido. Alex ya está hablando. Entonces, damos OK. Y ya podemos controlarlo. Cambiamos el color. Por lo tanto, el primer paso ya está hecho. Ya tenemos la cinta conectada a la red de Wi-Fi. Y lo que tenemos que hacer ahora, como tenemos una cuenta de SmartThings aquí con un email, es conectar esa misma cuenta a Lumia para poder controlar estas luces con Twitch. Vamos a Conexiones. Añadir nueva. Y en mi caso, mi cinta de LED la he puesto con una plataforma que se llama SmartThings. Si vas a la página esta de Lumia, por aquí te dice todas las plataformas que acepta. Como os he dicho, no acepta Alexa. Pero como puedes ver, todas estas marcas las acepta. En nuestro caso es esta, SmartLive. Por lo tanto, aquí en Conexiones busco Smart. Y SmartPlugs son directamente los enchufes. No vamos a usar eso, vamos a usar luces. Por lo tanto, es SmartLights. Voy a Conectar. Y me va a pedir poner, vamos, Legacy API. Y pongo mi dirección de correo, pero no la que he usado con Twitch, sino que la que estoy usando con mi plataforma de SmartLive que tengo en el móvil, con la que he sincronizado las luces. En este caso la voy a poner. Vale, email, contraseña y le voy a elegir España. Porque estoy en España. Vale, le doy Check. Y como puedes ver, ya encontró que tengo conectado ese RGB Strip, que es la que hagamos de añadir, que la tengo aquí conectada a un USB. Y ahora la vamos a probar. Entonces, esta cinta ya la tengo conectada, le doy Próximo. Y ya tendría el SmartLive conectado. Si quieres hacer una prueba, cojo aquí la cinta, voy a Centro de Control y como puedes ver, la tengo aquí. Entonces, si lo doy a este botón de On, debería encenderse. Y sí, se encendió. Y además puedo cambiarla con el color. Vamos a ponerle verde. Y se cambia a verde. Por lo tanto, ya podemos detener las notificaciones de Twitch y además controlar este dispositivo. Lo único que falta es hacernos comandos, que cada vez que recibes algo de Twitch, cambiará el color de esta cinta. Y al final de todo, nos conectamos con la orden a la cinta, leemos sus datos de colores y activamos relés o lo que sea. Pues ya estaría. Bien, pues ya tenemos la cuenta de Twitch enlazada con Lumia y Lumia enlazado con el control de SmartThings. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es, cada vez que recibimos una notificación de Twitch, controlar nuestra cinta de LED. Por lo tanto, tenemos dos opciones, alertas o comandos. Vamos primero con alertas. Vamos a alertas de Twitch. Y aquí están todas las alertas que recibes de Twitch. En mi caso, pues solo se va a hacer la de seguidor y abonado. Cada vez que recibe un seguidor o un suscriptor nuevo, quiero que la cinta se prenda de un color. Vamos con seguidor. Simplemente ponemos de sin cambio de luz a color. Elegimos el color y en este caso va a ser rojo. No, no la quiero volar. Rojo. Y como puedes ver aquí es FF0000. Las primeras dos F son para el rojo, luego las otras dos son para el verde y las últimas para el azul. Por lo tanto, si quieres azul, pues sería 00FF00. No, esto es verde, perdón. Y 0000FF sería azul. Pero en este caso la dejo en rojo. Esto es muy importante a la hora luego de leer el pulso del color. Le damos OK. Duración la dejo en 5 segundos porque para mí 5 segundos es suficiente para poder leer esa salida con el Arduino. Y ya estaría. Vamos a actualizar y le hacemos una prueba. Le damos aquí al botón de prueba. Esto simula tener un seguidor nuevo. Como puedes ver, se pone de rojo. Voy a hacer lo mismo para el abonado, pero en color le voy a poner un color azul. Y me aseguro que aquí es 00FF. Ya está, azul. Y duración también 5 segundos. Actualizar. Vamos a hacer una prueba. Y lo que voy a hacer es entrar en mi cuenta de Twitch con otra cuenta. Y como puedes ver, el de Master Yoda está ahí arriba. Cuando le doy clic al botón de Follow, debería encenderse esta cinta del color rojo posible. Sí, el color rojo. Vale, entonces aquí tengo la cinta. Aquí tengo la cuenta y le doy Follow. Como puedes ver, se encendió rojo. Por lo tanto, cada vez que alguien te va a seguir, el color rojo se va a encender. Cada vez que alguien te va a dar Suscribir, se va a encender el color rojo. Y ahora vamos a ir con los comandos. Así que ahora lo que nos queda luego es leer esto con el Arduino y activar algo, que en mi caso es la máquina de humo y todo eso. Por lo tanto, el siguiente modo de controlar luces es con comandos. Por lo tanto, vamos aquí en Comandos, Extensiones de Twitch. Y como puedes ver, ya he creado unas cuantas. Estas mismas, Prender Llamas, Ciego 2 Segundos, Tira Rumo, son los comandos que luego, si tú vas aquí a las extensiones de Twitch que hemos instalado al principio, te aparecen. Como puedes ver, Prender Llamas, Ciego 2 Segundos, no sé qué. Entonces tú le pones qué valor de bits le va a cobrar al usuario para que te haga eso. Pues en este caso, por ejemplo, Prender Llamas, que serán unas luces detrás, le cobra 150 bits. ¿Cómo añadimos unos comandos de estos? Pues vamos a hacer un ejemplo. Añadir comando y lo que va a hacer es Trigger Light, porque queremos poner una luz nueva. Sin cambio de luz, ponemos a Color, como antes, pero en este caso ponemos el color verde, que sería 00FF00. Vale, aquí Complete. Le damos Next, le damos un nombre para que sepamos cuál es. Podemos poner Test o Prueba. Prueba. Esta descripción es, pues, básicamente esta descripción es la que te aparece en Twitch. Cuando alguien hace clic, pues le sale esto. ¿Ves? Activar mis luces en la cara, bla, bla, bla. Pues ahí le pones la descripción que tú quieras. ¿Y cuántos bits le va a cobrar? No sé, vamos a ponerle 70, para que sea un número diferente que no tenga yo puesto ahí. Duración en 5 segundos, para que yo tenga tiempo de leer eso con el Arduino y activar algo. Damos Next. Si quieres leerte esto de aquí, léetelo, pero yo lo dejo así por defecto. Y ya tendríamos. Le damos a Actualizar. Y ahora esta de Prueba, también va a aparecer en mi página de Twitch. Como puedes ver aquí, ya sale Prueba. Y además, mírate, tengo la cinta aquí. Si le doy a Prueba, me dice, te voy a cobrar 70 bits. Le doy Activar. Y se pone verde, que es el color que hemos elegido. Por lo tanto, cada vez que alguien va a entrar en tu página, en tu directo, y va a dar uno de estos botones, a ti te llegan bits, se enciende la luz, la leemos con el Arduino, y luego controlamos algo, que en mi caso sería conectar el Arduino a máquina de humo. Como puedes ver aquí, ya me quedaron unas cuantas, que sería prender llamas, que serían dos llamas aquí detrás con LEDs. Ciego dos segundos, es porque quiero poner una luz gigante aquí, que me deje ciego por unos segundos. Tira rumbo. Tengo una máquina de humo que va a estar al lado de la webcam, que está aquí, y me va a dar también humo en la cara. Y el del láser es algo que aún no sé si lo voy a poner, pero sería un lásercito de estos pequeñitos que me moleste en la cara. Y ya estaría. Ahora, lo único que nos falta es conectarnos con el Arduino a esta cinta de luces, y luego de ahí controlar lo que sea. Pero eso ya es parte del Arduino, supongo que sabéis programar el Arduino, aunque os voy a enseñar unos ejemplos. Bien, ya tenemos el paso uno, el paso dos, y ahora sería el paso tres, que es el final, que es conectarnos con un Arduino a estas señales de color, leer los colores, y en función de cada color, pues controlar un relé, una luz, o lo que sea. Luego vamos a añadir aquí el control. Así que vamos a abrir esto y a ver qué hay dentro y cómo nos podemos conectar con el Arduino. Pues esta sería la plaquita que tenemos dentro. Tenemos el micro aquí con la conexión de Wi-Fi, y en este lado lo que puedo ver es que tenemos tres BJT o MOSFETs, esta no enfoca. Bueno, da igual, son tres transistores, cada uno controlando uno de los colores. Así que lo que pienso hacer es conectarme a la base de cada transistor con un cablecito, conectar al Arduino y leer esos pulsos de PWM. Así que le voy a poner un cable y lo voy a poner al horoscopio para ver la señal. Pues le he soldado tres cablecitos a las bases de los transistores, una para cada color, y he conectado mi horoscopio solo en el color azul de momento. Como puedes ver, no hay nada porque el color está puesto en verde. Pero ahora si activo el azul, mirad la señal como aparece. Es una señal de PWM. Como puedes ver, el ancho es de 748 microsegundos. Y eso es exactamente lo que tenemos que leer con el Arduino. Y cuando detectamos este valor más o menos, o nos pasamos de, yo qué sé, eso quiere decir que el azul está encendido. Y lo hacemos para cada canal. Rojo, verde, azul. Y así poseemos al mínimo siete comandos. Porque con tres colores puedes hacer siete comandos en binario. Aquí tenemos las conexiones de cerca. Tenemos tres cables a las resistencias que van a los BJT. Y luego también hay este cable blanco que va a negro, que sería la tierra. Por lo tanto, tenemos tierra y los tres señales y simplemente lo conectamos al Arduino y el resto ya sería todo código. Pues he conectado tierra a tierra y luego los pines, cada color, en los pines 8, 9 y 10. Porque luego vamos a usar interrupciones para medir el pulso, el ancho del pulso de la señal. Esos 700 y pico que saldrían aquí lo leemos con el Arduino y bueno, para cada señal será diferente. Seguramente la roja y la verde será diferente al azul. Pero bueno, vamos al Arduino y vamos a ver el código. Pues ya estaríamos en el código de Arduino. Como os he dicho, he conectado esos cables de rojo, verde y azul en los pines 8, 9 y 10. Y básicamente con estas líneas aquí activo las interrupciones en esos pines. Por lo tanto, cada vez que cambia su valor se activa una interrupción. ¿Dónde va esa interrupción? Pues al vector de interrupciones que sería este vector de aquí. Y como puedes ver, no voy a ir con muchos detalles, pero básicamente compruebo si el puerto ve que el puerto ve son los pines del 8 al 13. Hacemos una AND con el número 1 en esta posición. Si cambio de estado, lo que hago es guardar un temporizador. Me espero hasta que vuelva a cambiar su estado y lo que hago es igualar el valor del ancho al valor del contador de ahora menos el contador de antes. ¿Por qué? Básicamente si tienes un pulso en alto, cuando sube, detectas, arrancas el contador y cuando baja otra vez apagas el contador. Si haces la resta, te da el ancho del pulso que son los 700 microsegundos que hemos visto en el celoscopio. Por lo tanto, guardo ese valor en el input G que será el ancho del pulso de green en este caso. Y lo mismo también para R y para B simplemente haciendo el ant para la segunda posición del puerto o la tercera posición del puerto porque este es el pin 8, este es el pin 9 y este es el pin 10. Y ahora tenemos esos valores de B, R y G en microsegundos. Lo único que hago en el void loop es imprimirlo por pantalla para verlo, así que lo voy a subir. Abrimos el monitor y de momento se imprime ceros porque no recibimos nada. Pero aquí tengo Lumia y vamos a por ejemplo a poner el verde. También cojo esto aquí para que veáis. Le doy al verde. Se enciende verde y además aquí en el green tengo 700 y los otros son prácticamente cero. Suben un poco no sé por qué pero casi que se quedan en cero. Vamos a mirar los rojos y azul que están en alertas. Twitch. Por ejemplo, seguidor que es rojo le damos. Se pone rojo y como puedes ver ahora en rojo está casi en 1000. Y lo único que nos falta es poner el azul. Le doy azul, prueba. Se pone azul y como puedes ver ahora en blue está 740 y pico que es el valor que hemos visto en los telescopios y los otros en cero. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en el código? Pues detectar cuando cada señal se pasa a un umbral digamos de 600, 500 y entonces ponemos que eso está encendido. Y dependiendo de qué color está encendido hacemos 7 posiciones porque tenemos 3 bits igual a 7 posiciones. Así que déjame abrir el siguiente código. Bien, básicamente este código es exactamente lo mismo. Hacemos las interrupciones y aquí abajo guardamos los valores del ancho de RGB pero en vez de imprimirlos por pantalla lo que hacemos es primero de todo detectar si uno de los pines está en alto porque yo no quiero tirar acciones mientras no recibo algo. Pero cuando sí recibo algo lo que hago es el trigger de este o sea el disparo lo pongo en true. Se activa una vez. Hago las acciones y luego vuelvo a desactivar y me espero a que me llegue otra indicación de Twitch. Si esto está true por lo tanto aquí esto se va a ejecutar lo que voy a hacer es comprobar una por una la R, G y B si se pasa este umbral threshold. Este valor yo lo tengo definido aquí en 300. Tú puedes poner cualquier otro valor mientras sea 500, 600. Habéis visto que cuando se enciende cada uno pasa los 700. Por lo tanto estaríamos bien. Pero le voy a 300 para estar seguro por si quiero luego hacer otros thresholds entre 300 y 500 entre 500 y 700 pero eso es para más salidas. Por lo tanto básicamente esta variable acción va a ser igual a 1 cuando el R está encendido a 1, 0 cuando el G está encendido y a 1, 0, 0 cuando el B está encendido. Y si una de las dos está encendida por ejemplo R y G pues sería 1, 1 y si estaría R y B sería 1, 0, 1 básicamente son 3 bits por lo tanto tenemos 7 diferentes acciones. Y luego en función de qué valor tiene acción si es igual a 1 a 2 o a 3 ponemos si imprimimos por pantalla que es el color rojo si es el 2 el color verde si es el 3 imprimimos color amarillo y hacia adelante entonces lo voy a subir y vamos a hacer la misma prueba que antes abrimos el monitor y lo que voy a hacer es pues cojo otra vez la cinta y voy a ir en Lumia esta cinta bueno está enseñada en Twitch y por ejemplo vamos a ir a seguidor le damos prueba se está poniendo roja y en la pantalla me sale rojo bueno antes estaba en azul porque la acabo de encender pero si vamos a borrar en abonado le damos prueba se pone azul y en la pantalla me tendría que hacer salir azul si vamos a los comandos y vamos a poner también uno de estos de que es mezcla por ejemplo amarillo se pone amarillo y me debería salir el hielo otro mezcla por cian el cian también es una mezcla de colores se pone cian me sale cian y sería el violeta también se pone violeta y aquí me sale blue bueno esto no lo ha ido bien esta vez si se ha puesto violeta no sé por qué no lo ha ido bien el blue creo que los cables no están bien conectados porque los están moviendo por aquí pero bueno entiendes cada vez que detecta los colores hacemos una acción que será el siguiente código pues otra vez este código es más de lo mismo detectamos qué valor tiene acción solo que en vez de solo imprimir por pantalla por ejemplo red y follower también activo una función que me he creado que se llama new follower throw smoke que será tirar humo o también new subscriber solo he hecho tres para un ejemplo y estas funciones yo me las he declarado aquí abajo por ejemplo new follower lo que va a hacer es parpadear los leds de la antorcha que son las antorchas que tengo ahí quiero que parpadeen como policía como puedes ver es blue y red o sea azul y rojo bueno y la última función que es tirar humo básicamente pongo el pin de humo en alto durante tres segundos y luego la apago porque no quiero más de tres segundos esto va a ir conectado a un relé el relé está conectado para la máquina de humo por lo tanto se enciende me tira humo tres segundos y se apaga y ya está si quieres otra función pues te la creas tú y la añades aquí por ejemplo para el white para el cyan para violeta que nos queda más y el hielo porque soy solo usado blue, green y red pues básicamente voy a subir este código voy a conectar unos leds o lo que sea en la salida y vais a ver que cada vez que recibo una notificación de twitch el Arduino se enciende y ya estaría al proyecto le puedes conectar lo que tú quieras en mi caso quiero pues el panel de luz o la máquina de humo etcétera pero tú puedes hacer este guión este tutorial vale electrónicos pues esto sería el setup final obviamente yo lo quiero poner en la pared estas antochas irán aquí las llamas irán aquí en la mesa luego tendré detrás mío pues la máquina de humo y unas pantallas de leds muy fuertes que me dejen ciego pero por hacer la prueba y enseñarte cómo funciona he hecho simplemente este setup ya que el otro es mucho trabajo no tengo que pasar los cables por detrás quiero poner una cajita aquí debajo que no se vea donde esté todo bien organizado con su propia fuente por cierto de momento estoy alimentando el arduino con 5 voltios del osciloscopio y esto también 5 voltios de la batería portable porque no puedo usar el mismo cable pero al final tendrá su propia fuente de 5 voltios que alimentará todo ya que esto va a 5 esto va a 5 esto va a 5 todo va a 5 voltios entonces te explico qué tenemos pues esto recibe datos del sistema del dispositivo IoT y luego controla salidas por ejemplo una salida está conectada a este relé que está conectado a el botón de esta máquina esta es una máquina de humo y cada vez que aprietas el botón saca humo yo activo creo que el humo por 3 segundos y luego el relé se apaga otra salida está conectada a este otro arduino que rula un código especial de NeoPixel que hace que esta cinta de leds se comporte como si fuera una llama un fuego yo lo voy a meter en un tubo y va a quedar bastante chulo y la otra salida está conectada a dos leds estos leds normalmente irían dentro de estas antorchas aquí dentro que son leds RGB pero claro tengo que pasar todos los cables y todo esto además estos leds están conectados con positivo y la tierra va hacia abajo o sea le tengo que poner los transistores así que hasta entonces para enseñarte el ejemplo puse dos leds que simularía lo que irían dentro de estas antorchas y son uno rojo y uno azul que van a parpadear cada vez que creo que alguien se suscribe así que ahora está todo ya conectado simplemente saco ahora voy a sacar mi móvil y vamos haciendo pruebas desde el canal de Twitch y veréis como todo se activa por cierto la tira de leds del dispositivo IoT no tiene que estar conectada yo la dejo aquí para que veas como cambia de color cuando hacemos alguna cosa desde el móvil pero nosotros leemos los datos desde aquí desde los transistores por lo tanto todos estos cables se pueden desconectar cuando llegue a la versión final en una cajita yo esto lo voy a cortar porque no quiero ver los colores de momento lo dejo aquí para que veamos como cambian según lo que enviamos creo que era para suscriptor rojo y para seguidor azul o al revés vamos a hacer la prueba muy bien electrónicos pues aquí tengo el móvil y aquí está mi cuenta de MasterJoyda que es la cuenta que tenemos enlazada con todo el sistema y la primera cosa que va a hacer es darme follow que creo que para follow el color era rojo y se encenderían estos dos leds así que vamos a darle al follow y si se pone rojo y tenemos que ver los leds parpadeando pues ya está rojo y azul parpadeando y esto simularía lo que parpaderían las antorchas obviamente lo voy a hacer mucho mejor cuando toque y ahora déjame entrar en el canal de MasterJoyda bien esto es el canal de MasterJoyda a ver si esto enfoca y como puedes ver pues tenemos esta extensión de Lumia y tenemos prender llamas ciego dos segundos por ahora tendría la de prender llama y de tirar humo vamos a hacerlo de llamas y básicamente esto se encendería como si fuera un fuego no sé si se va a ver voy a prender llamas activar el color se tenía que poner azul y esto ahora se tiene que encender pues sí no sé si ves pero es como un efecto de llamas en fin cuando habrá menos luz se vería mucho mejor y al final pues la máquina de humo que vamos a ver está conectada y creo que está unos tres segundos le doy ¿quieres tirar máquina de humo? esto y activar vamos a ver sí verde y ahí está tirando humo qué guay pues imagínate cómo podías interaccionar con tus seguidores porque en vez de máquina de humo le puedes poner lo que te dé la gana madre mía cuánto humo has sacado seguramente voy a cambiar de tres segundos a solo un segundo y medio porque si esto o a lo mejor encontrar una máquina más pequeña o hacérmela yo mismo lo que quiero hacer es una maquinita con lo que es el calentador de un vape y saca muy poquito humo justo delante de la cámara porque si no esto es mucho humo y tengo que estar con la ventana abierta e igual pone que es un monotóxico es lo que tiran las discotecas de todas formas imagínate lo guay que sería interaccionar así con tus seguidores de un millón de formas te puedes imaginar puedes ponerte a lo mejor una bocina o una alarma que pite muy fuerte o con un servo pues que te toque alguien por detrás y te asustes o luces o lo que tú quieras porque una vez tienes las notificaciones de Twitch en Lumia y de Lumia las llegas al sistema y las lees con el Arduino pues en el Arduino en vez de mi relay y LEDs le puedes conectar cualquier otra cosa que se te ocurre alarmas luces algo que se mueva que tu silla empiece a vibrar que se te apaguen las pantallas lo que tú quieras por lo tanto pues la interacción con tus seguidores es mucho mejor la gente querrá enviarte cosas para pues mal molestarte o para que digan algo o que suene algo detrás tuyo lo que tú quieras yo creo que es un proyecto bastante interesante y espero que te ayude por si tú quieres crecer tu canal usando ese sistema cuando ya todo esté ya puesto seguramente haré otro post enseñando cómo lo he montado la pared y cómo se controla todo y nos veremos en Twitch porque ya haré un directo en Twitch de los buenos bueno electrónicos pues esto sería el vídeo para hoy espero que te haya gustado y sobre todo espero que te ayude este proyecto a que tu canal de Twitch suba porque así puedas interaccionar con tus seguidores también espero que suba el mío porque una vez ya esté todo acabado haré otro post pero ya le daré on al canal y empezaré a hacer directos creo que será el mes que viene porque ahora aún estoy con la niña y estoy haciendo otros proyectos que tengo que acabar como el curso y tal pero una vez hacemos directos espero que vengas y empieces a enviar notificaciones a saber qué más voy a poner a lo mejor controlo estas luces me puedes dejar sin luz o que me apagues la pantalla algo me va a inventar y esos botones que has visto en mi canal de Twitch seguramente van a cambiar o sea seguramente tendré la máquina de humo tendré las llamas y las antorchas que parpadean detrás la luz fuerte para dejarme ciego y a lo mejor se me ocurre otra cosa y cuando le das a seguir o a suscribir seguramente haré unos sonidos y luces y todo eso como para festejar a lo mejor pongo unas luces de navidad o luces de año nuevo no sé algo así como para festejarlo bueno espero que te guste este proyecto y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias bueno y ahí se ha acabado otro vídeo espero que te haya gustado y que has aprendido algo nuevo y como ya sabes para hacer mis proyectos ponen esto mucho tiempo máquinas y un montón de modulitos y gracias a vuestra ayuda en Patreon puedo comprar esos modulitos así que muchas gracias a todos mis patrones y además a todos los que miran estos vídeos y dan likes comentan lo comparten etcétera porque eso ayuda muchísimo en mi canal así que nos vemos en el siguiente vídeo gracias otra vez vamos a ver